Hola, ¿cómo están? Somos Destino San Javier y el 4 de noviembre vamos a estar ahí, en San Carlos Centro. Con motivo de las fiestas patronales para celebrar con las mejores canciones, Juntos Trens. San Carlos, canta con tu ciudad. Ahí vamos a estar para toda la familia de Destino San Javier. El 4 de noviembre, nos vemos. Gobierno de San Carlos Centro, construyendo futuro.